Muy buenas gentes, escuelves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de Dark Souls 3 En el último episodio de la serie de Dark Souls 3, después de haber llegado hasta el final del juego base y dejarnos al boss final para el final, hemos hecho el DLC de Ariandel, hemos hecho el DLC de la ciudad anillada hemos derrotado a todos los bosses, si no se me ha escapado alguno, los opcionales también y como digo hoy nos vamos a enfrentar al boss final, vamos a poner las cabezas de los señores y con esta build brutal, bestial de las espadas gemelas del tipo este, como se llama el amigo este, la clase mía del mercenario, espadas gemelas del mercenario, con las que derrotamos a Midir con unos tremendas hostias que mete esto lo hice fatal pero aún así, esto tiene una potencia de fuego tío, descomunalmente exagerada y vamos a probarlas con el boss final del juego, tengo ganas, no quiero echar las campanas al vuelo entiendo que será jodidillo pero después de habernos pasado a Midir y a Gael entiendo que será algo más sencillo, vamos a ver cuánto nos cuesta, cuánto lo intentamos y cómo es el gran final de la serie de Dark Souls 3 vale gente, pues aquí estamos, usaré las últimas almas de derrotar al boss final pues no sé si se puede y tal, para ponerle bien la cara negado no sé si usar el alma de Frida, no me va a llegar, pedía 160 la cabrona esta creo a ver, sanar la marca oscura hostia, ha subido un poco el precio chaval, seguro que es por el nivel 276.000 almas, sanarás la marca, sí no, tienes almas suficientes se dice debería haberlo hecho al principio del juego y fiesta, joder, me cago en todo bueno, da igual, vamos a poner las cabezas de los señores joder chaval, cómo revienta esto tío estoy flipando, he grabado justo antes el episodio de Midir y estoy flipando tío, estoy aún flipando chaval qué brutalidad esto, esto tiene que ser un error y no lo han querido nerfear porque es un arma de clase inicial tío está la cabeza aquí de Jorm y tenemos, hemos puesto las cuatro cabezas ya ah, me falta la de los príncipes creo aquí está, ofrecer cenizas de un señor la cabeza de Lodric y Lorian solo hay una ah no, quién es esa pava what estos no son los putos príncipes caballero sagrado de Lodric, sí eso es una señora, joder bueno, pues yo qué sé voy a poner, ¿quién me falta? falta alguien tío la de Aldrich la había puesto ya eh, amiga, ¿qué es esto? tú, ah, se ha movido para aquí, eh what the fuck tío, iba a decir, tiene una cap está bailando la la Yenka, ¿qué hace tío? está bailando la puta Yenka Dios, no sé cómo interrumpir este momento no sé cómo interrumpir este momento tío no puedo hacerlo yo también vale, vale, vale ya ves estás contenta, eh arrodillante la espada en espiral joder tío benditos, malditos bugs y benditos bugs tío hombre ya ves claro que soy su puto truer vale 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 yo también lo espero no, leer mensaje no, joder what uh, tenemos secuencia y tal rito así chunguísimo chunguísimo hostia, estaba girando la cámara ¿oíste? y Luzlec ¿qué le va a pasar al pobre viejo tío? ¿se va a morir el viejo? era majete tío hostia hostia pero coño los otros siguen ahí el viejo se desintegró tío oye, hubiera sido un boss de mierda el viejo, ¿no tío? porque estaba en la mugre el pobre rendid vuestras llamas al legítimo heredero puto amo negado nos han dado una llama no dijo nada ni el Luzlec así un mensaje de despedida en plan no sé qué voy a hacer con los finales por cierto sé que hay uno que no lo puedo hacer ya porque es el más chungo de todos y no lo hice puedo hacer el hay uno que es con la guardiana que por eso le dimos los ojos y otro que es el chufallero como el del el del uno que es simplemente encender la llama y a tomar por culo sigue el fuego vivo, ¿no? y tal tengo la tez bien ya hija puta me pide ahora doscientos un cuarto millón de almas habrá zona como con Gwyn hostia dejad que conceda muerte los viejos dioses del Lordran vale pues no sé horno de la primera llama se ha ido todo a la fucking shit encender hoguera vale horno de la primera llama ya y esto qué coño es por dónde voy, tío no sé negado confío en ti me da que es por aquí, ¿no? ¿qué pone? ahora empieza lo bueno delante hostia las gárgolas ah no otro no te rindas visiones de hoguera ya, ya, ya la vi, tío no estoy ciego tío dos hogueras seguidas maravilloso no te rindas enciende esta, a ver ah no, mierda vale, vale que esta es un TP así horno de la primera llama si ya estábamos ahí, tío what otra what no, no, no qué ponía qué puta manía tengo de darle algo que no leo a dónde va, tío si pusiera te mueres y tienes que empezar otra vez el juego pues le daba como un gilipollas, tío what estamos al principio de la acción no, otra vez no, otra vez no, tío tú quédate tranquilo ah ya sé claro porque yo accedí a ver, dónde es esta mierda hostia santuario sin llamas es aquí claro porque yo accedí a este DLC desde el otro pero claro si eso lo había pensado yo si te compras solo la ciudad anillada cómo cojones llegas ahí claro por eso estás a hoguera ahí qué gente más lista esta, joder vale vamos otra vez vaya puto mareo chaval por aquí era qué repelús me da ir con 56.000 almas a un boss, tío y eso que ya me da igual pero coño me he perdido así es allí ir a la primera llama ponía en esta hoguera ahora sí que lo he leído vale voy a mirar un segundo no le voy a dar, eh viajar al montón de residuos efectivamente es por sí yo de cuál vengo, tío esta es encender hoguera yo que sé hay hogueras aquí, tío por todos los lados va a haber caballeros negros como en Dark Souls 1 no parece, tío allí fue donde reventamos a Wyn va a salir el hijo de Wyn aquí, ¿o cómo es? hostia está todo hecho una shit, eh hostia el eclipse, tú vale me pongo ya la primera llama es un fulano, tíos vale pues date esto para meter candela rica, rica hola eres tú hostia que se levanta ya de plenas ¿qué pasa, tío? hostión que me dio ah, estoy haciendo fat roll no, no estoy haciendo fat roll no te paranoyes una hostia vale, vale, vale pues igual no era tan débil el pavo, eh y yo todo emocionado pensando que esto estaba todo hecho mierda, tío vale joder, tío ¿cómo pillaste? me da igual que me quitaras una mierda demasiado pronto ¿qué ha hecho? vale estoy yendo a lo bestia, tío por vamos a disfrutarlo un poco que me estoy pasando un huevo, tío hostia que es un piromántico el pavo aquí, hijo de puta no me jodas que no tengo puesto la mierda esa tío para con tu mierda hostia el puto ninja, chaval sí, sí hace esa chorrada poder interior eso estaba rotísimo en Dark Souls, tío cuidado, cuidado que va a hacer una magia de esas sí, estaba claro ese es un ataque que te deja muy expuesto tío ¡eh, eh, eh! ¡eh! joder, puta venga, cúrate otra vez anda ven, papanatas joder, tío puto timing me toco como un camión eh, tío es que estamos estoy yendo mira, voy a darle otro Estus tío, pobre mierdas hostia no, no, no me mates ahora que quedo fatal, tío vale no que me mata vale estás muerto, tío ¿sabes? bueno, pues ya está, tío no creo que haya tercera bueno, habrá tercera fase vale estaba claro que iba a ser muy fácil este tío, eh es que esto mete, tío ya está esto mete todo envenenado ahí, el negado esto mete como como un puto camión, tío ha sido ha sido ha sido un abuso, tío ha sido un abuso, eh tío, no podemos acabar el juego envenenados, eh ha sido un abuso vale cúrate y he peleado lo bestia, eh sin sin ton ni son no, tío no me jodas ahora ah, vale, vale, vale enlazar fuego no este fue el final de mierda que hice en Dark Souls leer mensaje no le des ahí, eh oh, es un dios un abrazo buen trabajo ya, tío no fue muy difícil y ahora la papa esta invocar guardiana de fuego este creo he estado mirando sin intentar sin hacerme spoiler el primer final es enlazas y creo que es como Dark Souls 1 que fue yo lo que yo en Dark Souls 1 maté al Gwyn ahí le di un palizón tremendo también porque hice esto mismo me fui a hacer el DLC iba tan OP que le calenté las orejas a lo bestia y fui todo emocionado diciendo le doy a la hoguera y se acaba el juego tíos pues eso fue gente fue lo que lo que pasa es lo que pasa creo si toco la hoguera esa que me quemo y tal enlazo la llama y vuelve la época de soy un nuevo señor pero podemos hacer este final que es invocar la guardiana de fuego sí vamos a invocarla a ver que pasa porque el otro debe ser bastante cutre luego hay un tercero que no sé cómo coño se hacía creo que había que hacer una leada de la hostia 15 minutos tío va a quedar un episodio final de 5 minutos ya verás bueno miraremos quizás quizás mire los otros finales y lo pinche hola quita del antifaz quiero verte bien la cara joder seguro que es súper guapa la tía esta lo que pasa que bueno seguro que luego se pudre o algo le pasa porque en este Dark Souls en esta saga tío siempre pasan esas mierdas tío no dice nada la pava ¿qué? vale está cogiendo un poco de la llama ¿y qué? se la va a comer no me fijé ni cómo se llamaba el boss final la verdad ni me di cuenta siempre se me pasan esas yo no te pedí que hicieras eso yo no te pedí que hicieras eso o sea que la robó la llama y ahora era de la oscuridad por nuestra puta culpa estarán las serpientes esas todas felices claro ya está me le dan por toda la oscuridad pero esta tía ¿por qué se volvió tan chunga? si ella era la que nos animaba bueno tengo que mirar algo del lore porque no no entiendo no entiendo por qué ella por los ojos los ojos decían algo así como que le daban una visión especial y tal o sea que le trastocaron su rollo y ala oscuridad hostia ah que me puedo mover hostia 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 le estaba dando al botón de atacar si el fin del fuego esto parece algo muy malo pues hasta aquí gente hasta aquí hemos llegado con esta serie ha estado bien ha estado guay siempre están guays los souls no es mi saga favorita porque para mi tienen algunas cosas que me desesperan como lo de las carreritas hasta los bosses por eso me gustó tanto eh eh Gael Gael fue genial fue un boss genial era pura acción esquiva pega esquiva pega te mataban y era el tiempo de carga y pum atravesadas la niebla ya estabas ahí este midir bueno yo lo cortaré vosotros no lo no lo veréis lo de midir bueno no lo habréis visto en el episodio anterior pero era un puto coñazo de hecho lo pondré me caí en me caí en una de los de los momentos de los recorridos hasta el boss me caí por el agujero por las ansias de ir corriendo mierdas de esas que no me molan nada pero bueno lo que es el juego la adrenalina las sensaciones este juego es más que divertido esta saga es adictivo porque tendrán ganas de matarlo de reventarlo a palos pero a la vez vuelves luego estás así como todo el día pensando hostia que puedo hacer yo para matar a ese entonces es como guay porque te va de mucho te mete tanto ahí te desespera tanto que es esto de que que decía el doctor house de que el cuerpo solo siente dolor un dolor concentrado en una zona si estás tan sufriendo con el juego pues hace que no sufras con el resto de las cosas que te puedan estar pasando entonces yo creo que es lo que llama de esta saga lo que llama tanto la atención y la inmersión y los combates tan épicos como digo ha estado guay me ha gustado mucho la verdad que se nota un poco bueno Sekiro fue después Sekiro sí que fue muy 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 duro este juego es duro sobre todo el DLC pero Sekiro es muy 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 duro yo Sekiro ha habido bosses que los he dejado para el día siguiente en este lo hice con con Jorn pero porque no sabía el truco pero el resto de bosses han sido de una sentada no no a la primera quiero decir sino ponerme una tarde o un tal y lo acabas derrotando con Sekiro yo recuerdo que este como era Genichiro recuerdo dejarlo y decir no mañana y pasar dos días y finalmente pasarlo porque ese ese juego sí que era extremadamente duro este está guay en el DLC se han pasado un poco con la zona aquella en la que morí cien veces pero bueno como digo ha sido divertido es guay yo le corregiría un montón de cosas creo que hay que sacarle defectos a todos a todas las cosas y le corregiría un montón de cosas que el arma más cheta del juego he estado mirando documentándome y las Dual Blades estas las espadas gemelas del mercenario las usan los Street Runners porque está súper súper OP y que que el mejor arma seguramente habrá algunas mejores para PV sea la inicial de la clase me parece una locura tío no sé no sé si decir que es un defecto como es o que la gente ha explotado mucho las builds también he leído que con el DPS que tiene y el rayo combina de la hostia y por eso deshaces a la gente el alma de ceniza este yo sabía que iba a pillar como una bestia de hecho fui a lo bestia total no me apetecía ni esquivar quería comprobar si me podía matar haciendo el ganso yendo tan 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 OP no creo que sea imposible que te mate pero bueno como digo en general me ha gustado ha habido voces increíbles los príncipes gemelos me flipó una estética un sentimiento genial el rey sin hombre no me gustó nada la parte del dragón pero luego la pelea contra el rey sin hombre fue genial la puta Frida es el peor boss de Dark Souls 3 para mí seguro todo hay que decirlo que estaba con la Nodachi que no escalaba no escalaba y no hacía tanto daño pero igualmente me ha parecido el peor boss de todos el más frustrante y aburrido y coñazo porque no te dejaba no encaraba guay en cambio Gael por ejemplo que es muy mítico que es durísimo y fue duro fueron 10 intentos pero me gustó mucho lo disfruté es esa cosa un poco rara de que para mí por ejemplo no me tiene que gustar más un boss o menos porque hayan clavado más intentos normalmente es huir de la mano porque cuando no te gusta te desesperas y son más está claro que Frida fue la que más intentos me llevó pero midir creo que me costó menos intentos una vez que puse las dual blades estas las espadas gemelas me costó menos intentos que Gael y aún así me gustó más Gael porque es muy muy divertido pero bueno así que recuerda algún boss más guapo los vigilantes del abismo de los primeros está chulo lo de Jorm es una cagada una chorrada y tal y tampoco hay muchos más bosses así guapos la armadura ese que es la armadura de Orsting está guapo en general ha estado bien ha sido divertido creo que han sido 40 horas 30 del juego más 10 los dos DLCs ha estado guay ha habido momentos locura como cuando me invadían la verdad que era una toca de huevos pero es la primera vez que juego un Souls un Souls-like porque Bloodborne lo incluye con el online activado y ha sido raro divertido también por las situaciones rocambolescas como cuando nos saltamos medio Ariandel allí con aquellos dos fulanos estuvo guapo luego en la ciudad y ya nos invadió aquel troll pero bueno fue divertido han pasado cosas muy chulas y estoy contento de quitarme esa vergüenza de mi historial y haber acabado Dark Souls 3 así que nada más gente muchas gracias a todos los que habéis estado a los que habéis visto la primer principio porque tenéis curiosidad de alguien jugando Dark Souls 3 en 2020 a los que os habéis enganchado a la mitad a los que habéis llegado hasta el final a los que habéis sobre todo a los que me habéis dado consejos y a los que habéis apoyado la serie y dados un montón de likes y un montón de comentarios súper útiles que me habéis dejado muchas muchas gracias a todos y nos vemos en próximas aventuras pasadlo bien chao